ORT informa ¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? ¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Muy buenos días Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy te comento que los residentes del municipio de Jaumave mencionaron que su principal preocupación como ciudadanos es la inseguridad que hay en el estado ya que es una problemática que afecta al bienestar de los tamaulipecos asimismo mencionan que la falta de trabajo sigue siendo un tema de que hablar en nuestra entidad, al igual que la salud, porque en los hospitales no encuentran los medicamentos necesarios Pues seguridad, pues porque es lo que vemos a diario todo el tiempo pues si, también, pues de todo hace falta, todo seguridad, trabajo, educación, todo hace falta, oh nos está afectando todos los días, así con lo que vemos, o sea, pues nos afecta directamente a todos Pues la seguridad, pues porque es lo que hay, mucha inseguridad Más seguridad, pues porque hay mucha violencia La salud, en los hospitales no hay ni siquiera paracetamol no hay absolutamente nada de medicamentos, pues le afecta a toda la sociedad porque, porque hay personas que a lo mejor si podemos comprar no hay medicamentos, pero hay personas que no La voz de los tamaulipecos se escucha a través de ORT Noticias Que tengan un excelente